Sus comentarios. Muchas gracias Raimundo. ¿Alguien le crea a las mañaneras? ¡No! Fuera a las mañaneras. Y menos quien las encabeza. Me presento con ustedes. Soy Beatriz Pagés. Soy periodista, integrante de la Coalición Mexicanos en Defensa de la Constitución. Y en primer lugar, cumplo con lo que aquí un grupo de mujeres me pidieron. Me pidieron que dijera qué es lo que veo. Y lo que veo aquí reunidos es al pueblo de Chihuahua. Mujeres, madres, jefas de familia, trabajadores, trabajadoras, es decir, la sociedad, exigiendo justicia para Chihuahua y para los agricultores de Chihuahua. Quiero decirle a los agricultores de la entidad y a ustedes también que son un ejemplo para México. Son un ejemplo para el país. Cuando vi en los medios de comunicación las imágenes de miles de agricultores caminando junto con sus familias rumbo a la presa a la boquilla para impedir el saqueo de las presas me dije esta tiene que ser una causa de todos los ciudadanos, de todos los mexicanos. Que su causa tenía que ser nuestra causa. Que su lucha tenía que ser nuestra lucha. porque se trata efectivamente no solamente de defender los intereses de Chihuahua sino los intereses de todo el país. Así es que como bien se dijo aquí en esta tierra de la revolución pueden hacer también la semilla que defienda a México y a su democracia que en este momento está pisoteada. El presidente de la república podrá decir misa podrá decir misa aquí hay una violación al tratado internacional de 1944 aquí hay una traición a los agricultores y los mexicanos exigimos que se nos dé una explicación que se nos deje de hablar con mentiras o verdades a medias. Aquí no hay un solo dueño de la verdad y menos un dueño de México. Nos negamos a expropiar el país a nombre de un autócrata a nombre de un autoritario. Ni que estos ni que estos fueran los tiempos de Santana o acaso sí son los si lo son con qué derecho o con qué facultades está entregando fuero de los acuerdos agua a Estados Unidos o a otras entidades sin importar el daño que esto va a causar al patrimonio de miles de agricultores. el país necesita conocer lo que está pasando en Chihuahua. Yo les mencionaba hace un momento que en la capital del país hay una gran desinformación. Lo que se sabe es lo que se dice en las mañaneras. Es decir, una mentira. Y necesitamos antes de que dé inicio el movimiento que todo México sepa exactamente lo que está sucediendo aquí. Cómo se está pisoteando los derechos de los agricultores y de la entidad. Se necesita conocer la verdad. Y la verdad es que el gobierno federal con su posición autoritaria y arbitraria está entregando el agua que han ahorrado los agricultores y que no sabemos exactamente a quién se le está entregando. La verdad es que la autoridad está condenando al desastre al próximo ciclo agrícola. Esa es la verdad. yo diría que de una vez nos diga el presidente de qué lado está y para quién gobierna para el pueblo que tanto dice amar o acaso prefiere ser candil de la calle para dejar en la oscuridad la casa. desde aquí le decimos al gobierno federal y en especial al presidente de la república venga atrévase a venir y escuchen los agricultores deje de repetir en las mañaneras lo que le dicen sus burócratas sus funcionarios a sueldo que solamente quieren quedar bien con él venga a conocer la realidad cumpla con su mandato constitucional cumpla con su obligación política y su obligación moral con el pueblo de Chihuahua y con los mexicanos al negarse al diálogo hay un gobierno que está amenazando la paz y no solamente de aquí de la entidad sino del país entero está amenazando la sobrevivencia de miles de familias está amenazando la economía de una región próspera e incluso la seguridad nacional al provocar un enfrentamiento que nadie quiere pero que las autoridades atizan con su autoritarismo su ser razón y su terquedad el Senado de la República debe pedir explicaciones al Ejecutivo Federal qué es lo que negoció el presidente a espaldas de los intereses de México y de los mexicanos esa es una respuesta que necesitamos que se responda la violación al tratado y el ataque a Jessy Silva y Jaime Torres dos agricultores cuya única arma son las manos con las que labran la tierra nos indican que estamos entrando a la etapa más represiva de la cuarta transformación ahora sabemos para qué quería este régimen tener una guardia nacional para qué quería tener un ejército al margen de la constitución como bien lo dijo hace poco un general en retiro a sus compañeros de las fuerzas armadas no repitan lo que hacen los ejércitos en los gobiernos populistas no repitan lo que hacen en Venezuela que es el ejemplo de este gobierno no acribillen al pueblo el gobernante que recurre a las armas es porque es incapaz de recurrir al diálogo y a la negociación con la sociedad bien Gracias.